¡Suscríbete al canal! Nos estamos encontrando como nación y ese encuentro era en la cocina. Soñaba en que debía haber un restaurante peruano acá, porque yo siempre hablaba de la cocina y la gente no me creía. Se quedan así, sorprendidos. Mi trabajo no es hacer restaurante, mi trabajo es llevar la gastronomía peruana al mundo. La verdad es que causó conmoción en Madrid. Una cocina muy compleja, con unos productos extraordinarios y esto es fundamental para la cocina. Estamos tratando de rescatar nuestro acervo culinario, lo que es cultura nuestra y lo que hoy en día identifica más que nada al pueblo peruano. Cuando yo era niño, la palabra mestizo era una palabra peyorativa, ¿no? Hoy día es nuestro valor. ¡Suscríbete al canal!